¡Es nuestro! ¡Como nuestro Logradis! ¡Que se ha ganado! Quiero decirte algo, ahora que estuve en la prueba de sonido, intenté hacer algo acá, ¿no? Pero te salió bien el partido. Mis respetos a todos y cada uno de los bailarines y participantes de Grand Show, porque yo no podría hacer esto, pero ni peinado. Pero eso no te ha salido bien, ni Michael Jackson, ¿ah? Lo que pasa es que Michael Jackson se la trae todo el mundo, pero, ¿no? Bueno, Gianmarco, por favor, ayúdenle a acomodarse. Quiero invitar a Clinton, a su papá. Están acá, ayúdenme, por favor. Clinton Mayer. Mario del Grand Show. ¿Cómo estás? El papado, Edernon Mayer. Este es el hombre. Edernon. Véngase por acá. ¡Ellos bellos! ¿Cómo estás, Clinton? Clinton, ¿conociste a Gianmarco hace rato? Sí, sí, encantado de conocerlo. Y me ha gustado conocerlo siempre. Mira, mira, Clinton, quizá lo que te ha sucedido a ti cambie la historia en nuestro país en cuanto a gente maltratada. Clinton, lo que más me da pena es el susto que te han hecho sentir. Porque cuando un cobarde levanta la mano y dice no cuentes nada, es que no va a poder hacer nunca nada más. Pero como dice Gianmarco, tú eres valiente como para cambiar el odio, el rencor, el amor. Y Clinton, hoy vino Gianmarco. Y el asegurarnos su presencia hizo que mucha gente quisiera también estar aquí y ayudarte cuando conocieron tu caso. Te voy a decir, véngase, señor, para que vea lo que tenemos. El señor Rolly Dávila, gerente general de Tecnivida, yo me voy a poner acá, atrasito tuyo, te dona una cama clínica con colchón anti-escaras que necesitas y una silla de ruedas también para ti, Clinton. ¡Bravo! Gracias. El alcalde de San Juan de Lurigancho, donde ustedes viven, señor Carlos Burros, te dona una casa prefabricada y se compromete a darte toda la atención que requiera, la atención médica, hasta lograr tu recuperación a través del hospital municipal de su comuna. Este es un compromiso que toma el señor alcalde de San Juan de Lurigancho. Además, el doctor César Olaya, médico de Delgace, Perú, regala 5.000 soles a esta familia que tanto necesita. El gerente general de Cepersa, Ladrillos Pirámide, el señor Raúl Torpoco, regala 5.000 soles más, vamos, 10.000. Tecnimotors y motocicletas RTM te regalan 5.000 soles más, para que así de repente puedas comprarte un terrenito. Kimberly Clark, a través de la marca Plenitud, donará pañales para ustedes por un año. Y hay algo más. Si llevamos 15.000, vamos a agregarle a eso, Gianmarco se va a comprometer a lo que luego me va a contar y ahí también voy a entrar yo, Clinton. Pero también quiero regalarte 30.000 soles más. Con esto serían 45.000 soles, además de todo lo que recibes. Dios puede cambiar todo lo que te ha pasado, solo confía en Él. Confía en que volverás a caminar, confía en que volverás a caminar. Gracias Clinton, gracias de verdad y gracias Gianmarco. Gracias Señor. Gracias Señor, gracias. Los acompañamos. Gracias Señor, por ejemplo. Miren al Señor, una familia tranquila, humilde, pues, una familia que llegó a Perú, yo no sé si a Lima, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces cuando yo viajo a ciudades grandes digo que alguien me ayude, que alguien me ayude porque no entiendo nada. A veces no entiendo el idioma. Yo soy muy conmovido porque me da mucha rabia, que es la rabia que uno convierte en compasión luego. Y tú sabes de eso. Tú más que nadie sabes de eso. Cuando la gente te trata mal, cuando la gente te insulta, sin conocerte, sin saber de dónde vienes, sin saber dónde son tus padres. A mí me encantaría pedirle a todos los chicos de los colegios, y esto no solamente pasa en los colegios del Estado, pasa en los colegios más pitucos de Lima, pasa en las ciudades más recógnitas del país, pasa al lado de tu casa. No permitas, tú, no permitas que nadie te toque, no permitas que nadie te insulte, defiéndete, habla, tienes derecho a vivir tranquilo a la vida, no vale la pena quedarse callado. Miren a Clinton, y si tu programa, el gran show, lo ve tanta gente, esa tanta gente, pasen la voz, ayuden a que no tengan miedo. No vale la pena que este muchacho siga así, y que toda la gente que se muere de miedo, el miedo no puede existir. No vale la pena que miles de niños o jóvenes en este país, ahorita estén diciendo, también me pasa y no sé cómo contar. No, cuenta, cuenta a tus padres, cuenta a la policía, cuenta a la directora del colegio, más nada te va a pasar, cuéntalo por favor. Merecemos vivir en un mundo amable, educa a tus hijos para que sean amables, con el gordo, con el flaco, con el alto, con el enano, con el cholo, con el negro, porque el mundo tiene muchos colores, y el tuyo también es diferente. Uno vino a esta vida, uno vino a esta vida a ser feliz, no exitoso, acuérdate de eso siempre, papá, siempre viejo lindo, no vale la pena, siempre feliz y contento aquí. Eso, te voy a traer algo, te voy a traer algo.